Sin importar las inclemencias del tiempo, la temperatura de 5 grados centígrados con cesación térmica de 2 grados y la llovizna que cayó durante toda la madrugada de este martes 4 de febrero, cientos de ciudadanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, soportaron este clima a la intemperie, haciendo fila fuera de las escuelas, con el único fin de poder preinscribir a sus hijos de nuevo ingreso. Por más de 24 horas, los padres de familia de las colonias del poniente de Nuevo Laredo estuvieron haciendo fila para alcanzar un espacio en las escuelas cercanas a su domicilio. Y es año con año, o sea, es lo mismo, o sea, por qué no se ponen todos de acuerdo, las escuelas se coordinan bien, a que pues sea por internet o de otra forma, verdad, que no estén toda la noche aquí, verdad. Bueno, cerrando el cubo para el jardín de niños. ¿Cuánto tienes ya? Yo estoy desde las 3 de la tarde. Por la noche y madrugada, el frío y la llovizna se sintieron con mayor fuerza, y así, arropados, todos encobijados y algunos haciendo hasta fogata, soportaron las inclemencias del tiempo sin moverse de la fila para no perder su lugar. Mínimo que nos abrieran para estar ahí adentro, estamos acá afuera, como también nos está empezando a abriciar y está un poco frío. Es en todas las escuelas que hacen lo mismo, pasan toda la noche para ganar este cupo en las escuelas, porque si no, pues no alcanza. Y aunque esta situación se presenta año con año en las escuelas del poniente de la ciudad, los directivos escolares poco han hecho para resolver la problemática. Pues creo que no nada más en esta institución pasa esta situación. En todas las escuelas, le digo porque yo lo he visto, soy madre de familia, me tocó ir a hacer fila a la secundaria 7 para mi hija, desde las 3 de la mañana. Los padres de familia y directivos coinciden en señalar que para evitar este tipo de fenómenos sociales por las prescripciones, se requiere que el gobierno invierta más en aulas y maestros, a fin de que todos los niños tengan un espacio para realizar su educación primaria cerca de sus casas. Desde México para Berea Visión, Avisaí Rubio.